Música Pues hemos venido aquí a Barcelona a La Maquinista a inaugurar esta pedazo de estatua de Lecine porque es muy chula y para ver a todo el mundo Música ¿Qué siento al ver una estatua de Lecine en España con el logo de Heretics y con el nombre Yankos? Es mucho orgullo, ¿no? Es algo muy especial desde lo pequeñito de mi corazón es muy especial este momento Me da mucha felicidad ver este tipo de eventos ver este tipo de contacto con los fans, con los seguidores En mi tranquilidad, la verdad, no me espera tanta gente me espera más tranquilito pero obviamente mola mucho conocer a los fans Bueno, soy David, el padre de Flaque estoy disfrutando de este evento aquí la verdad que no me esperaba ver tanta gente y espero, sobre todo, de venir aquí porque espero que al final puedan saber qué hace la W de Varus Han puesto cuatro estatuas en Europa Ah, ya lo he visto, yo me he de Alemania París París Y Londres Está muy guay el evento, la verdad tenía ganas de ver algún presencial que no fuera una final o algo que partí para yo o sea, venir es como volver a ser un poco fan porque al final estamos en la esquina y ha sido un poco eso como cuando tenía 15 años y iba al TimoTour El día estuvo bueno estaba primero un poco cagado, como decimos nosotros como que no me voy a conocer mucha gente pero sí, vino gente, me han saludado me puso muy contento un día muy lindo, no te voy a negar Es súper chulo venir a los eventos y ver caras familiares y amigos que hace quizás años que no ves y que traigan también a gente tan talentosa siempre se agradecen Me encantaría que hubiesen más eventos así maravillosos estar aquí con la gente